¿Con qué razones objetivas justifica su consejería el negarle el transporte a una alumna de primaria con parálisis cerebral que vive en el Consejo de Castrillón y que necesita acudir a un centro de educación especial en Sisión? Bueno, me plantean la misma cuestión que Ciudadanos, pero bueno, en términos diferentes. Permítanme, por tanto, que le responda en un sentido similar. La Consejería de Educación no se dedica de ninguna manera a negar servicios, y menos de manera arbitraria. Todo lo contrario, intentamos seguir una norma y ser lo más garantistas posibles para tratar de la misma forma y de igual manera a todos los alumnos y alumnas. No podría ser de otra forma. El objetivo mío y de mi equipo, pues al revés que negar servicios es dotarlos, dotarlos en igualdad de condiciones con unas garantías. Y el mejor ejemplo de que esto es así es que a día de hoy el asunto que usted me plantea y antes Ciudadanos ya está resuelto. La Luna cuenta con el transporte desde el día 11 de noviembre, el pasado día 11. Gracias. Sí, he escuchado atentamente la respuesta que le ha dado usted a la pregunta anterior, que le ha dado en este caso al diputado de Ciudadanos. Yo creo que cuando las cosas se solucionan, pues hay que reconocerlo y de nada sirve intentar hacer una performance, porque si está solucionado, está solucionado. Y creo que lo que hay que intentar es aportar propuestas para que estas cosas no sucedan. Evidentemente, sabe usted, señora consejera, que las especialidades, las especificidades que tiene el alumnado no siempre se pueden cubrir de la misma manera y en todos los centros. Son múltiples las especificidades de lo que se trata y de lo que se trabaja, sobre todo desde los ámbitos científicos, desde los ámbitos de investigación que trabajan o que investigan. En la educación especial se trata de ir a formaciones o a atenciones lo más personalizadas posibles y no siempre todas las técnicas son manejadas o pueden ser realizadas por todos y todas las especialistas. Con lo cual, aquí había un elemento fundamental con respecto al dictamen de esta alumna. Y yo he de decirle que uno de los problemas que encontramos desde Podemos Asturias, que lo hemos dicho en diferentes comisiones de diferentes consejerías, no creemos que el problema esté en el consorcio de transportes. Creemos que el problema tiene nombres y apellidos y se llama ALSA. Y lo hemos dicho montones de veces y lo vamos a seguir diciendo. El control y el poder de esta empresa privada en el consorcio de transportes es absoluta y totalmente excesivo, hasta el punto que, efectivamente, deciden qué líneas pueden cumplir o no pueden cumplir. En este caso, como bien dice usted, había una serie de normativas, una serie de…, era la pregunta a la que yo me refería, bueno, cuáles son las causas objetivas por las cuales no se le da transporte a esta alumna. Usted los relató antes, pero, en cualquier caso, de la misma manera que nos lo relató, de la misma manera también nos está diciendo que se ha solucionado la cuestión. Ni se ha solucionado la cuestión porque, efectivamente, lo que tenemos que hacer es estar al lado de la razón y no de la cerrazón. Y, efectivamente, yo le digo, señora consejera, que, al igual que su antecesora, usted va a tener los mismos problemas todos los años al inicio de curso con el transporte, porque hay un problema que probablemente no dependa de su consejería, que probablemente desde su consejería estén intentando solucionar y pelear, pero que no podemos estar permitiendo que una empresa privada tome las decisiones que afectan a la ciudadanía. Y yo, como normalmente no tengo ningún problema en decir lo que pienso, ni tengo pelos en la lengua, pues, al igual que otros diputados de otras formaciones políticas, les cuesta decir esto, les cuesta mucho. Parece que hacen intentonas, pero luego, a la hora de rematar, son incapaces porque atacar o poner la responsabilidad en las empresas privadas no a todo el mundo le gusta. Bueno, pues, desde este grupo parlamentario, se lo vamos a volver a reiterar, señora consejera, creemos que es importante poner el acento donde hay que ponerlo. Esperemos que, durante este curso, que se han ido solucionando problemas de transporte, pero sigan teniendo ustedes graves problemas de transporte. El otro día hablábamos de una marquesina, de alumnado, que le explicaré en otra pregunta que le haga qué es lo que pasa con esa marquesina en concreto. ¿Cómo puede una marquesina incluso llegar a afectar que las familias puedan llegar a pensar si seguir en la zona en la que viven o no? Lo que sí le digo, señora consejera, es que, durante el curso, lo que queda de curso, solucionan ustedes los problemas que tienen de transporte. Y, si de algo le sirve, va a contar con el apoyo de esta diputada, de este grupo parlamentario, para poner las cosas en su sitio, para no desproveer de los derechos que le corresponden a todos los ciudadanos y ciudadanas, y para que las decisiones, señora consejera, se tomen en el seno de su consejería, y, como mucho, en el seno de la consejería, que lleve infraestructuras. Y no fuera de esos ámbitos donde, insisto, las decisiones no son interesadas para la ciudadanía, sino para, en este caso, el lucro corporativista de una empresa particular. Nada más, gracias. Comparto con usted que la atención al alumnado debe ser lo más personalizada posible. Eso no le quepa duda, que debemos estar ahí para responder a las necesidades. Y lo comentaba anteriormente con este mismo caso. Y no es por quitar responsabilidades, ni muchísimo menos. Pero dénse cuenta que la magnitud de casos que tenemos es muy grande. Normalmente, transportamos a 13.000 niños. Ya sé que lo he comentado con anterioridad. Y surgen casos. En el momento que surge un caso en la consejería, y llega a la dirección general, y llega a transporte, concretamente a la sección de transporte, se empieza a mover un engranaje tremendo. De verdad, me gustaría que vieran el movimiento que hay por solucionar cada uno de los casos. A lo mejor no nos enteramos de todos, es cierto. Y yo siempre lo digo, agradezco que, por favor, nos los comuniquen, los portavoces, ustedes, que nos los hagan llegar de la manera que sea. Porque en el momento que lo sabemos, en ese mismo instante, si me llega a mí, nos ponemos a trabajar sobre ello. Inmediatamente, por favor, hay que ponerse manos a la obra. Porque nuestro objetivo es no dejar a ningún niño o niña atrás, y menos un alumnado con necesidades educativas especiales. La sensibilidad máxima y absoluta. En este caso, la familia ejerció su derecho, como ustedes saben, a la reclamación, se modificó el dictamen, y ahora mismo tiene transporte. Se han hecho todos los movimientos posibles para solucionarlo y para llevarlo a cabo. Trabajamos de manera coordinada con la Consejería de Cohesión Territorial. La dirección general, Elena Arango, la directora general de planificación, constantemente, con su jefa de servicio, y les puedo asegurar que nada, absolutamente nada, el transporte que hay en saco roto, es un tema de trascendencia total, porque sabemos lo que significa para los niños y para las niñas, y para las familias. Es la conciliación en sí. Pura y dura en las familias, de manera directa. Entonces, para nosotros es prioridad. Y sí que les digo y les agradezco que si saben casos, y a lo mejor nosotros somos desconocedores, por favor, háganoslo saber, porque desde luego el engranaje de la Consejería se va a volcar en solucionarlo. Tienen mi compromiso. Gracias.